¡Soledad! Nubes de acero van marchando sinutopías. Un soldado transferió por separar una canción. El aire en la prisión y entregar las cartas que escribió. Y en las cuentas del amanecer la vida de su verdad se le perdió. Otra vez y otra vez. ¡Soledad! Los versos que escribió y en las puertas del amanecer la vida de su verdad se le perdió. Y en las cuentas del amanecer la vida de su verdad se le perdió. Para comer y recocó, dejar en la prisión y encerrar los versos que escribió. Y en las puertas del amanecer, capitán, se detendió y recocó, dejar en la prisión y encerrar los versos que escribió y en las puertas del amanecer, capitán, se detendió y recocó, dejar en la prisión y recocó, dejar en la prisión y recocó. Y en las puertas del amanecer, capitán, se detendió y recocó, dejar en la prisión y recocó, dejar en la prisión y recocó.